No sé qué va a pasar con la Cepa Delta y lo digo medio con humor, medio en serio, pero piensen seriamente la boludez que van a volver a hacer, porque esta vez la gente me llegan a decir que nos encierran de nuevo y... Estallo. No, no estallo, pero si a mí me dicen que nos encierran de nuevo después de las noticias que leímos, me cuelgo en el obelisco y hago un escándalo. No me importa nada.